Por cuanto tú has escogido El camino angosto, la vía más dura Una gran porción del cielo A ti te espera por lo que has decidido Esa fue la profecía Que el ángel le dijo al gran mensajero Eso es lo que en sí producía La gran victoria en el amor divino Caminaré este sendero Caminaré este sendero Ya en los pasos del hoy Quiero llegar al fin del tiempo Que amor divino viva en mí Este camino tiene pruebas Y muchas batallas contra el enemigo Pero su Espíritu Santo Nos guiará hacia el amor perfecto Ya no queda mucho tiempo De peregrinar Caminaré este sendero Caminaré este sendero Ya en los pasos del hoy Quiero llegar al fin del tiempo Quiero llegar al fin del tiempo Quiero llegar al fin del tiempo Que amor divino viva en mí Quiero llegar al fin del tiempo 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 Quiero llegar a todos Quiero llegar al fin del tiempo De salir del tiempo Eso es lo que todo Quiero llegar al fin del tiempo Quiero llegar al fin del tiempo Gracias.